¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise! Y vamos a continuar con la misión principal de Javi. El nivel de misión es nivel 33, nosotros tenemos 30, he hecho las misiones secundarias, así que estamos bien. Así que, ¡p'alante! A ver qué nos depara aquí. El grupo se adentra en la exuberante arboleda, en cuyas profundidades acuerda una bestia de aberrante fiosonomía. Jack le pregunta su relación con Caos, pero la única respuesta de la criatura es atacarle. La feroz contienda le sirve a Jack para percatarse de que la abominación que apenas opuso resistencia en absoluto puede ser el enemigo que con tanto anhelo busca. Frustrado, machaca a la bestia... Bueno, espérate. Frustrado, machaca a la bestia hasta dejarle irreconocible. Cualquier demonio que no sea Caos es una pérdida de tiempo. Este encuentro es pronto olvidado por el grupo tras descubrir a lo lejos, en los confines del bosque, una bella y radiante torre alzándose ante ellos. Aquí, claro, cómo va para arriba. Notas de un iluso. 12. El espejismo del cristal. Este lugar se ha levantado según los métodos secretos de construcciones elevadas hallados en el plano 3. Final Fantasy 3 estamos ahora. La torre de los espejismos que existe en este mundo hizo las veces de prototipo. Los resultados de los experimentos realizados aquí se están aplicando a dicha torre. Factor que ha conducido a estas instalaciones a caer presa de la distorsión a pesar de mantener sus funciones. La torre de cristal de Final Fantasy 3, ¿eh? ¿Dónde están? A donde sea, debemos llegar primero. ¡Ojito, eh! Espejismo del cristal. Obviamente, es... Final Fantasy 3, la torre de cristal. Hay cristal, hay caos. ¡Vale! Vale. Necesitamos encontrar lo que sea que mueva esto. Sabía que aquí detrás había algo. Como veis, estoy subiendo los trabajos. Ahora voy por espadachín nivel 11. Que por cierto... ¿Veis? Ya tengo nivel 30 con lancero, gladiador y con esgrimidor. Me falta espadachín, ronin, luchador hachero y brujo por subir al 30. ¿Izquierda o derecha, tío? No lo sé. Vale. 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 Era buena opción esta de aquí. Vale. Entonces el camino correcto es aquí. ¡Qué bueno es este ataque, tío! ¡Por Dios, tío! ¡Las orugas! ¡Coño ya! ¡Macho, las putas orugas, tío! Dios, qué guapo, la torre de cristal de Final Fantasy 3, tío. Me encanta que las mazmorras sean temáticas, la verdad. Muy chulo, tío. Está muy bien. Es como una pequeña oda a los demás en Final Fantasy. Dando... Vaya paliza la acabamos de meter a este pobre. Es como una pequeña oda a todos los Final Fantasy, repasando mapas inspirados en ellos. Me pregunto si está el 7. Si está el 7, me pregunto cuál habrán cogido. El cañón del norte, a lo mejor. O la mazmorra final. O el cementerio de trenes. Hay muchas icónicas, tío. Hay muchísimas icónicas en el 7 y en el 8. Igual, a lo mejor está la cueva de Ithrid. O está... O está Balam, el jardín de Balam. Pero los túneles... A ver si me explico. Cuando el jardín de Balam se convierte en una mazmorra. Que tienes que ir por los túneles y combatir contra Nyrns. Creo que se llamaba el... El director oculto. ¡Oh! No te escapas. Dame lo que tengas, bicho. Ya me he dado por vencido en mirar. Una vez que haces así... Literal, una vez que haces así... Se cambia a todos. A todo el equipo entero. No necesitas hacer nada más. ¡Vamos adelante! ¡Esto va a ser un frío! ¿Estás listo? Vale. Vale. No. ¡Oh sí! ¡Ah, claro! Esto... ¡Ah, vale! Espérate. Esto abre el atajo, ¿no? Aquí se escucha algo. Escoge un destino. Sala de los iluminados. Bajamos. Vale. Vale. Estamos de vuelta. Perfecto. Ahora que ya hemos desbloqueado el ascensor... Porque se tiene que mover. Teníamos que moverlo. Ahora que ya se puede mover... Pues ya estaría. Arriba se escucha algo tocho, eh. Cuidado, eh. Quita, coño. Sala de los miserables. ¡Hostia! ¡Un ogro! ¡Un ogro! ¡Un ogro! ¡Un ogro! ¡Un sogno! ¡No! ¡Me cago en la leche! Dios, es que es un ogro Su puta madre Hay que cambiar Hay que cambiar al trabajo bueno Aún sigo sin saber Cómo desbloquear los Los Trabajos, tío No, quítate de ahí Vale ¡Hostia! Chaval Ha salido algo ahí El cristalito Teletransporte Otro piso Uff, me hace desbloquear Quédate de los bordes No puedo promover que te atravese si te caes Bien Nunca he visto una de estas antes Ahí estás Tío, muévete ¿Qué? Vale Tócalos para girarlo Lo he hecho ¿Me vas a dejar tranquilo ya? ¿Me vas a dejar tranquilo ya? ¿Mojones? ¿Venga Pero bueno ¿Estás bien con potencias? Estoy jonesing por algunas potencias No entiendo Vale Eso ahí Ah, que le tengo que pegar Para que Madre mía Los guardianes Hostia Hostia Los guardianes Tío Que míticos Oh Mítiquísimo, eh Uh 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 Ja, ja Oh Oh I'm scared Jack Help me Don't look down Eyes forward Hala Tomalo por culo Alright See what's inside Jack This looks good ¿Vale usarlo? Vale Nos vamos Que guapa la puta torre, tío ¿Lo vamos Crepe ¿Vale? Ah Ah No Ah 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 Vale, eso es para subir Pero... Eso es para subir Pero que hay por aquí al ladito Nivel central Sala de los impávitos Vale Vale A ver Me estás diciendo que esto ya ha pasado, ¿no? En plan Me estás diciendo que esto Vale Que Esta gente ya ha escalado Quizás es que murieron En Diamant Y por eso vimos Ese pequeño Esa pequeña introducción Hostia ¿No? No ¡Gracias! Vale Perfecto ¿Esto baja? No Vale, obviamente Ole Nos vamos Hasta luego Eh Debajo hay un cofre Pero bueno ¿Y ahora? Uy ¿Ah? Aquí ¡No! ¡Shit! 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 Tengo que volver a tirarme, quiero coger eso A lo mejor es un informe A lo mejor es algo para leer Y eso quiero hacerlo Así que Vamos a volver Vamos a tirarnos por aquí 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 Ah, pues no Tengo unos guantes Bueno, no pasa nada No pasa nada Eh, ¿por qué me cambié de escudo otra vez? No entiendo Voy a curarme Vale, ahora sí que sí Nos vamos Ahora sí que sí Seguimos pa'lante Qué guapo Qué guapo, tío Esta mazmorra Este nivel es muy chulo Está muy guapo, tío Tiene muy buen diseño Por lo menos me flipa, tío Vale, hay que tener Exactamente Tomar por culo, hijoputa ¡Hala! Venga A comer rabito Pim Pam Maravilloso ¿Y aquí qué hay? Mmm Mira cómo te mira Conan Vale, solamente hay tesoros aquí Perfecto Otra vieja dama Y una rodela Como es obvio Equipado Y ahora nos vemos Nos vemos Adiós 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 Uh, ahí podemos Volver a bajar Aquí Aquí I don't want to die I just wanted to fight By your son What? Un eco Hostia Estamos otra vez aquí abajo Lol Y no podíamos cogerlo Si no llegábamos ahí arriba Madre Madre No podíamos cogerlo Si no llegábamos hasta aquí Joder Con la torrecita ¿Cómo? Me ha salido que el televisor se apagaba Eso tengo que mirar ahora yo las opciones ¿Eh? No me había pasado nunca Tengo que desactivar el temporizador ese Vale 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 Pero bueno ¿Qué cojones? Que me han matado por toda la puta cara Pero por la putísima cara De verdad ¿Hay veces, tío, que este juego? Nada, nada Yo corro, eh Ahí os puto No, no, no Ahí os puto que da Y nos vemos Sí, sí Uir Yo me voy Te diga Hasta luego Te diga 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 ¡Hala! Estamos de vuelta. ¡Hala! Bueno, ahí ya no hay nada. Así que... Uh, ascensor. Torreón del caudal tenebroso. ¿Esto me llevará abajo del todo? Sí, perfecto. Perfecto. ¡Hostias! ¡Vamos, seguidme! ¡Ash, muéveme lo que puedes hacer! Ahora, mirad y aprende un par de cosas. ¿Puedes abrir tu mano? ¡Que me mata! ¡Me cago en tus muertos! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Dios, odio los Tomberry! ¡Oh, eh! Menos mal que tengo el ascensor nada más. ¡Coño, entra! ¡Que no entraba! Torreón del caudal tenebroso. ¡Puto Tomberry, tío! ¡Se va a cagar! Bueno, espérate. Ahí está. ¡Uy! ¡No! ¡Hasta, tío! ¡No! 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 Venga Tu puta casa ya, coño A ver Joder, va, eso de verdad Ahí estamos Oh Ocupaos vosotros Hijo de puta Vamos, 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 vamos Uf Dios, hijo de puta La oruga de mierda con la puta rueda, eh Que cabrón, tío Puto cabrón, tío La puta oruga, no me dejaba, tío Eh Nuestro colaborador Notas lufenianas Nuestro colaborador podría llamarse Parece que el intercambio De información es prácticamente unilateral No quiere nada a cambio, aún así no nos importa Quien sea ni qué tipo de relación quiera establecer Con nosotros, verificaremos la información Y la utilizaremos en nuestro beneficio Esto suena como Un experimento de alguna De algo, tío ¿A que sí que al final va a ser un isekai? Jefe, ¿verdad? El ánima del guerrero y su cristal oscuro Particularidades de los trabajos cualificados Puedes acceder a los trabajos cualificados desde el menú táctico Estos presentan un mayor grado de especialización Lo que se traduce en más acciones fijas propias Y una mayor gama de armas Intenta dar con tu combinación ideal de trabajos y armas Para triunfar en la batalla Los caballeros son poderosos defensores en primera línea de batalla Pueden usar bendición de la luz con R2 Que tras una guardia exacta durante un periodo de tiempo Lanza una onda expansiva ¿Ahora puedo cambiar de trabajos? Me está jodiendo ¡Ostia! 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 ¡Claro! ¡Vale! ¡Ahora sí lo entiendo, coño! ¡Claro! Para poder desbloquear el paladín Que es el Bueno, el caballero Que literalmente es el paladín Necesitaba Desbloquearlo en esgrimidor Y en Y en Y en espadachín Para el guerrero Necesito desbloquear O sea, sé He desbloqueado ya En En esgrimidor Y necesito desbloquearlo en Ronin Aquí El samurái Directamente es aquí Claro El trabajo de Draconarius Necesito desbloquear Esto ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Ahora lo voy pillando, coño! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora lo voy pillando, joder! ¡Ahora lo voy pillando! ¡Ahora lo voy pillando, tío! ¡Hostia, vale! ¡Ahora lo entiendo! Bueno Jefe ¡Vozuru! ¿Cómo? 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 Hey, Jack ¿Cuándo te enseñaste a Sarah esa canción? Es un clásico Todo el mundo lo conoce ¿Sí? Rompiendo la cuarta pared clásica Todo el mundo la conoce Pues sí Vale Y eres Eres, eres, eres Una quimera Vale 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No puede ser Vale ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué cojones?! ¡Vamos a volver ahora! ¡Vamos a terminar esto, Jack! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Alerte los movimientos?! ¡¿Qué cojones?! ¡No! ¡This sucks! Esto apesta Vale Ok, ok, ok Má o menos, má o menos Venga, uy La quimera presenta toda una variedad de poderosos ataques físicos y hechizos Por lo que tendrás que ajustar tu estrategia según la situación Cuando alza el vuelo es difícil golpearle con ataques normales Así que opta por lanzar hechizos o usar destrezas inmediatas Su comportamiento cambiará si golpea continuamente su cola de serpiente, sus alas o su cabeza de león Así que céntrate en una parte del cuerpo para debilitarle y vencerle ¿Y esto? Las cabezas de la quimera atacan en grupo Así que vea por ellas en cuanto esté con la guardia baja Las cabezas de serpiente, carnero y dragón no podrán atacar temporalmente si les inflictes daño de forma continuada Descubre sus puntos débiles para bajar en la guardia y atacas sin reparo Vale Pues voy a... bueno, no Iba a decir, voy a cambiar de trabajo para ponerme el lancero Para hacerlo más llevadero, pero... Ja, pareado ahí Pero bueno Esto es increíble Esto es increíble ¡Suscríbete! Mierda, aroma Vale A ver ahora Crap, more heads No, turn it back now Let's finish this deck Save some of that from me I'll learn from mistakes Madre mía No, tío Madre Joder Voy a cambiarme de A ver si Con Lancero A ver si con Lancero Hago algo mejor Ah, que vuela directamente No, no, no No, no No, no 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 Esta primera parte me la hago bien Siempre pero esta ya ah 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 ole 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 madre mía mis compañeros son buenisimos fue horizonte en mnemonico ok no caos no y no cristal en serio no hay cristales y 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 continuamos desde la fortaleza voladora así que chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado este vídeo si no ya sabéis si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal solo tenéis que darle like a los vídeos suscribiros compartid comentad y activad la campanita de la suscripción para que youtube os avise de cuando suba un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin y hasta otra semana